Ni locas, ni cuerdos. Estamos hablando con los locos, cuente todo, amiga. Dígame qué tenemos. Estas son las noticias del Frente Internacional. El Frente Loca. Ah, internacional. Una pareja casada. Déjame ver si cojo el flow de Alicia Ortega. Súbamelo un chingadín. Oye. Dele ahí, doña Alicia. Yo soy así. Alicia Ortega no le hace. Cállate tu boca. Tú lo has arrancado, pero lo mismo me voy a dedicar al daño. Sí. Una pareja casada habla de cómo pasaron de ser cristianos conservadores a creadores de contenido pervertido. ¿Cómo? Diciendo que finalmente se sienten libres ahora que han dejado su iglesia. Amplía esta y otras noticias esta noche en el informe con Alicia Ortega. Alicia, te tengo un gasto. Así es, Alicia. Cole y Amy Blaze, ambos de 35 años, se han convertido en los que más ganan en OnlyFans y tienen un matrimonio abierto. Estos sí son los finales. Ambos crecimos en un ambiente tan restrictivo y religioso y no tuvimos oportunidad de pensar por nosotros mismos, dijo una lujuriosa y liberada Amy. La pareja que son de padres de tres niños menores de 10 años se conocieron en una iglesia cristiana en el 2006 y se casaron dos años después. Dice, fuimos el primer novio y novia del otro, explicó Amy. Seguimos todas las reglas y no tuvimos sexo hasta el matrimonio y todo eso. Nosotros éramos los buenos. Al final del día, cada relación es diferente, declaró Cole. Nuestra adoración y compromiso el uno con el otro y con nuestra familia todavía está ahí y es una parte tan importante de la dinámica. Nos amamos tanto como el día de nuestra boda, arrulló aún más. Eso nunca cambiará. Pero ahora somos dos pillos, nos estamos ganando nuestro dinero grosero en Instagram. Digo, en OnlyFans. Que hablan con DJ Topo. Ah, DJ Topo. Es el que... Él tenía uno en OnlyFans. Ah, sí, sí. A ver, me gustaría sacar un OnlyFans. Pero como de qué yo lo podría hacer. ¿De qué tú crees? No sé. Yo voy a sacar un OnlyFans, mijo. Mírame bien, mírame ahora. Ah, pero oye, lo que tú puedes hacer, tú puedes sacar tu OnlyFans, tú cantas y muestras partes de tu cuerpo. Tú vas cantando y vas mostrando... Es como un pezón, luego otro... Exacto. Como desnudo. No tiene que ser desnudo porque no seas tan explícito. Porque el tema es que la gente se le olvida que hay algo que se llama erotismo. Claro. Tú puedes ser erótico, sexy. Y cantando. Ah, la verdadera caleta. Pero no, canciones bien, canciones bien. No, tú no... Tengo presentación mañana. No, así no, así no. Pero Vickyana, ¿qué te pasa? Puntito. No, Eduardo. Es para mí mequilla. Mequilla eso. Mira, tú sabes, fuera de coro, eso que tú dices, ¿verdad? Yo sigo a unas cuantas personas en Instagram que la conozco en personas. Ajá. Y he tenido relaciones sexuales con esas personas. Ah, mire. Y como que suben tantas... Este era el programa que estábamos esperando para iniciar en la... Suben tantas fotos, como que enseñando su cuerpo. Y tú dices, mira. Que a mí se me ve el gusto, de verdad. Y tú dices, ¿qué conchale? Pero mejor, sácale provecho y vende. No, yo, o sea, no, como que al principio yo, como que tú ves, porque tienen como que buena figura, y tú dices, yache, pero ya es tanto que se exhiben. Dic, 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 en ropa interior, dic, sin querer, pero vaino, dic, me estoy despertando. Y dic, como con la sábana, tapándose como... Ajá, y sí. Como que tú no le dejas nada a la imaginación. Me quilla, lo baroneaste. No, y... Y la sembra también. Sí, todo el mundo. ¿La sembra? Todo el mundo. Dic, me estoy despertando y un seno. Ajá, o dic, tapándose un pezón con dos dedos. Dic, dic, ay, ay, no me di cuenta. Doblen, doblen. Ok. Mejor, por favor, señores. Sí, sí, es verdad. No, pero ella ya está chocó sola. Doblen, que vas a chocar. Sí, porque... Sí, porque le están dando jole. Es verdad. Le saltaron al guía, al niño. A mí me parece, a mí me parece que... Hay que dejarlo a la imaginación, señores. Un ropa interior barata, entonces, porque compro esas cosas finas, ¿verdad? Tú sabes que yo tengo un amigo, lo quiero mucho, trabaja en cabarete. Bueno, el hermano de... Mira, el hermano de... De cosito. De Eric. Ah, de Eric, tía. Sí, Eric... Emil decía, siempre decía, que era sus parejas, él vivía con una ganadiesa, inclusive se fue a Canadá a vivir. Amigos, todo, Emilio. Lo de nosotros es como tirar a la gente. Muy gustosito. Y él decía que él... no le gustaba, y en este caso no le permitía a su pareja que estuviera desnuda delante de él, a menos que sea que vayan a tener el coito. De hecho, si iban a salir, él no quería verla cambiándose, que quería el efecto sorpresa de cuando la vea cambiada. Él tiene problemas, él tiene problemas. Qué lindo, eso está súper lindo. Oye, Eric, qué lindo. Atención, país. Lo que pasa es que él se conoce, y él sabe que él se cansa rápido. Entonces, él... De hecho, se cansó, vino de Canadá. Se cansó. Él no podía permitir eso tan rápido, claro. Mira, tú sabes qué es lo que pasa, que como estamos viviendo en una época de tanto libertinaje, y como de tanto... no me importa nada, yo soy así, a lo que tú quieras, estas son mis redes, si tú quieres, sígueme, si no, bloqueame. Entonces, de repente, eso que decía Edward, de que tú ves a una persona como lo que se supone que debería de ser el factor sorpresa cuando tú estás en la intimidad, y ya lo tienes ahí, en la mano de tu celular, en tu celular, en tus manos, tú dices, ¿y entonces? Sí, es verdad. Voy a esa cita, porque total, yo puedo... Exacto. Tú puedes subir una foto sexy un día, y eso no es nada, pero que tú te metes a Instagram y todo sea... dando pellejo, y pellejo, y pellejo. Es verdad, tienes razón. Se te va el Volvo, full, se te va. Tienes razón. Edward, por favor, tu noticia. Ustedes vieron lo que le pasó al Big Papi. No. Ay, hombre, sí, es verdad. Ay, sí, yo lo vi. Yo lo vi. Pero eso fue como algo muy raro. Sí. Y fue muy especial. Son vainas raras. Bueno, y de hecho fue... Luego de que un tribunal condenara a 10 personas por atentado de homicidio en su contra. Sí, que lo hablamos aquí con Juan Recio. Con Juan Recio. Sí, mucha gente vio esto como un mensaje, ya que mientras celebraba la llegada del 2023 en un yate en el mar el pasado 1 de enero, precisamente, día en que su mamá falleció, un pescador se apareció en una yola con el nombre de su madre, Rosa Ángela. O sea, no fue ni siquiera ni que Rosa o Ángela, ¿no? Rosa Ángela. Sí, es bueno destacar que las embarcaciones se bautizan con un nombre y con ese nombre se reconocen para términos de la cuestión navales. Sí, sí, sí. Entonces, la embarcación, esa embarcación, coincidencialmente se llamaba así, continuo. Pero era una embarcación humilde. No, era una yolita, una cosita de pescar. Un pescador, él estaba en su yate celebrando, oh, normal, y de repente, hay un video en el momento que él lo ve y pasa la yolita y él como que se queda impactado. Y en realidad es impactante, tú sabes. Sí. Es como su mamá diciéndole, mi hijo, estoy aquí cuidando. Y la fecha que fue del aniversario en que ella murió y luego de que como que lo que le sucedió, que él... Qué lindo. Bueno, el punto es que el ministro del Salón de la Fama, David Ortiz, publicó un video donde cuenta lo sucedido. Algo no esperado pasó el día primero de enero, fecha en la que mi madre pasó a mejor vida hace 21 años. Así es. Tú sabes que él ha mostrado mucho esa emotividad que le causa el hablar y recordar a su madre. En momentos muy especiales de su vida, como cuando pasó al Salón de la Fama y en otros momentos también donde se le ha reconocido, él lo primero que hace es como pensar y lo ha expresado como que sería diferente si ahí estuviera su madre o como que eso lo está logrando y qué bueno que su madre lo está viendo. Se le quiebra la voz, hay lágrimas. Mira, en muchos momentos no ha podido ni siquiera continuar hablando porque se quiebra. Entonces se nota que de verdad había una relación muy bonita con su mamá. Se pone malo. Pudo haber sido un momento muy especial. Yo no, yo como soy compiranoica y me pongo loca y después lo que le pasó, yo dije, ese mensaje, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué le están poniendo eso y con su mamá? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué tiempo usted tiene con esa yola? ¿Cada qué tiempo usted pasa por aquí? ¡Echáñeme los papeles! Échalo para acá a ver si la pintura está freca. Exacto, a ver si eso fue de ahora. ¿Y quién es ella en tu vida, no? O yo pregunto. La cosa está mala. Bueno, seguimos hablando como los locos en otro orden. Hablando como los locos, esa es la última. Hablando como los locos, además de hoy ser Día de los Santos Reyes a nivel... Hoy. Hoy. Hoy el Día de los Reyes, more. A mí me dijeron que el lunes es día de fiesta. Claro, lo movieron, mi amor. ¿Y dónde es que tú estás viviendo? Yo tocando, dije, bueno, señores, lo siento por ustedes, pero tienen que trabajar mañana y ya el Día de Fiesta pasó. No, el lunes es día de fiesta. Hay como siete días de fiesta para que te vayan. Y él se... No le diga eso al muchacho porque él... Ay, yo me puse tan feliz. Sí, por eso yo sé. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? No, a trabajar porque aquí vamos a trabajar. El día de fiesta para los normales. Esto nos abre el lunes. Pues si tú quieres, Psychobody, siéntate. Óyeme, además de ser el Día de Reyes, es el Día Mundial de los huérfanos de guerra. Ay. O sea, de los infantes que sus padres fallecieron. Qué feo suena. Oye, qué locura. No voy a reír, eso está muy triste. Suena feo, suena feo. Y vamos a hacer un picadillito, un picadillito porque hay muchas cosas sucediendo y una de ellas es que los productores de plátanos advierten que ese producto seguirá elevado por varios meses. O sea, profesor, estamos hablando de que en el mercado, en el mercado, un picadillo, porque yo dije, vamos a hablar de muertos, de un picadillo, pensé en el holoca. Ay, ok. Mire, llame suave. Ve el niño de la pijama de raya mañana. Estamos hablando de que un plátano en el mercado de donde salen cuesta 30 pesos. ¿Te reúno? Señores, yo dejé el plátano a 3 pesos una vez. Ey, 30 pesos un plátano. Yo lo vi una vez a peso para que tú te lo sepas. Deberíamos volver a hacer la dinámica de llamar a ver cuánto cuesta un mango otra vez porque ahora mismo cuesta 30 pesos un plátano. Entonces usted va para el restaurante de esos que nos gustaba comer mango. Sí, ya no está así. Ya no está así. Que es el plato más barato que hay. ¿En serio? Ya no está así. Un milky ahora. Recapturaron al hijo del Chapo Guzmán. Ah, sí, eso vi. Y de una forma... Señores, qué cosa tan horrible. ¿Ustedes vieron todo lo que te había pasado en Sinaloa? Yo no lo vi. ¿Qué pasó? Miren. Fue una forma muy... Yo me imagino que si yo hubiese estado en ese avión donde sucedió, en el aeropuerto que sucedió esta situación, a mí me da lo que anda. Y el grupo de gente tirándose al piso dentro de ese avión. Ay, Dios, cúbreme. Que también... Hay que ver cuáles son las leyes y cómo se maneja eso en México. Pero cómo tú abres fuego en un lugar donde hay personas que están ahí que no tienen nada que ver con el problema. Son los tigres malos. Sí, son los dos. Desde la policía y los tigres malos también. Ay, no, mira. Y mira, yo estoy viendo Pablo Escobar y yo viendo esa noticia y yo... Amiga, pero oye lo que me pasó anoche. Cuando ya yo estoy, que iba a ser mi rutina de quitarme el celular de la mano entra a Instagram y yo veo como muchas luces en el cielo. Y es fútbol difícil. Y cuando me sigo quedando viendo porque están en un orden perfecto, como esas lucecitas, como una fila de luces. Como una bengala. Como una bengala. Viejo, el caption. Esa es la situación que se está viviendo ahora mismo en Sinaloa a raíz de haber capturado a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, no sé qué. Yo no había sabido que yo estaba trabajando. Viejo, mira. Pues miren. Pobre gente. En ese mismo orden a él lo encerraron en la misma cárcel de donde se escapó su padre. Ay, qué lindo. Que él se sabe él se sabe dónde está. Él se sabe el túnel. Fue él que lo diseñó. Él lo diseñó, exactamente. Porque un muchacho inteligente. Sí, sí, sí. Pero mira, no en las noticias, no me dice exactamente cuál es la edad, pero sí dice que él desde él es más joven que su hermano de 34 años. Chapote. A él le dicen el ratón, a este que capturaron ayer. Y es bonito. ¿Le dicen ratón nuevo o le dicen el ratón? Tú sabes que... Hay fotos del ratón. En el 2019... ¿Te gusta a María? Porque a María le gustan lo malo, lo bad boy. Oigan, para ser la piloto. Claro que no, viejo. Porque se escapó. Nunca me han gustado los hombres malos. Está bien, que hagan cosas malas. En febrero del 2019... En febrero del 2019, él fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspirar y distribuir drogas a Estados Unidos junto a su hermano mayor que es Joaquín Guzmán y tiene 34 años. Él es... Él tiene que tener como algunos 30, 20 y tanto. Porque la carita se ve que... Se ve un muchachito ¿Te parece a Sebastián Yatra? Tú ves que es bonito. Entonces, ahí habla de que el muchacho tenía varias acusaciones. El tipo era duro en cuanto a la distribución de cocaína, de metanfetamina hacia Estados Unidos. Así es. está un poco complicado la situación. Bueno. ¿Esa era tu noticia? No, no es otra. Ah, bueno. El indigente acusado de matar al conductor aquel fatídico hecho ¡Ay, Dios! lanzando piedras desde uno de los elevados de la ciudad capital falló en su intento de salir de la cárcel porque parece que sus abogados, los abogados a su cargo quisieron que él tuviera la libertad porque tiene como medida de cohesión tres meses de prisión preventiva y falló porque el tipo no tiene ni acta de nacimiento. ¡Ay, Dios mío! Es lo que dicen los jueces que el tipo no tiene ningún documento que establezca que es él que solo tiene como domicilio la dirección de un taller de vehículos. Y también prohibieron por quince días la exportación de huevos del país. En un acto ayer con el presidente de la república la Asociación Nacional de Productores de Huevos a sus huevos dice que se prohíbe que quieren que quiten esa resolución de exportar esos huevos a Haití. Y por último que pudiéramos hablar luego de a ver qué es lo que sucede para acabar el lío que tienen en Evaluna y Camino supuestamente tienen un problema. Me da mucha pena que la gente esté hablando de sus cosas privadas. Por el género del carajito de la carajita que es yo lo que... Yo no sé de dónde surgió esta noticia. Yo sí estaba escuchando a alguien que estaba hablando como que en algún momento uno de sus hermanos Mau o Ricky le comentaba como que... ¿Cuál era el problema con ellos? Porque no se ponían de acuerdo. Que si va a ser macho o hembra. Que ellos dos no se ponían de acuerdo pero era con el tema de exponer o no el rostro de su hija. Pero como que se filtró o como que... Se filtró una imagen bellísima la carajita. ¡Qué bella! Como que en un video como que un fundazo ¡Fua! Y ahí como que la gente la agarró y la... Es una muñequita. No, no, no. Podemos buscar en internet me imagino que debe estar la imagen ya pero la niña es Bella, bella. Parece una osita. Es divina. Sí, pero... Dios la bendiga. Luego de pausa vamos a hablar digo yo propongo de esa locura porque ellos están peleando. Bueno, mi amor porque su hija es ella no quieren definirla con ningún sexo. Pero ellos están peleando entre ellos por eso. Porque uno quiere que sea no binario y el otro quiere que sea... Supuestamente. Porque ellos no han dicho nada. Ahorita la gente está corriendo. Llama a don Ricardo que don Ricardo siempre nos lo coge esta hora. El que lo oriente. El papá de eso, muchacho. Ellos son una familia muy creyente en papá Dios y yo creo que con... No, en papá Dios no creen. Son muy creyentes. El papá por lo menos. Son muy creyentes. Su mamá también. ¿Pero de qué? De la pajarería, de la vaina. No, Elías. Dios no va con esa vaina mía. Mira. Varón o hembra lo creó. ¿Usted busca una vaina mía? Si usted se quiere coger varón con varón, mujer con mujer, cuando usted crezca. Eso es término. Vamos a hablar fuera del aire. Perdón. Vamos a hablar fuera del aire. Que se me va la guagua. tú sientes que, si en caso de que tú fueras real, ¿quién tú crees que tuviera la postura de que determinaran que la niña fuera novinaria? Ella misma, la niña, la bebé, cuando crezca. No, no, no. Tú no entiendes la pregunta. Es que ninguno de los dos es una estupidez. Está bien, mi amor. Supuestamente ellos están peleando por eso y yo pregunto, ¿quién tú crees que está asumiendo la postura de que su hijo, su hija, no tenga un sexo... Camilo, te lo apuesto. Camilo, porque Evaluna es como una... No, yo siento que Evaluna, loco, tú sabes. Así es que Evaluna. Ay, no, por favor. Cuando viene a ver, se ve así y es tremenda araña. Yo le pido a Dios, antes de partir de esta tierra, poder formar un hogar normal, porque a lo que vamos ya hay gente que va a decir, tengo tres cabezas. Ya lo sabes. Tú no me estás viendo la de la derecha y la de la izquierda, pero tengo tres. Ah, una pausita, no te muevas, volvemos con más de Ni Locas Ni Cuervos. Por favor, vamos.